Hola, 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 hola La fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua Como pues en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció Y te conozco, Calamardo Dale, sonríe, que bien la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party Parame un bikini con toda la mami Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua Como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pásame guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob square plus, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? No party, party, toma party Baby, busca tu paraguas Puedo, puerto, puerto, puerto Como si fuera agua Hey, como si fuera agua Shit, baby, man Tiny Mosty, man Esto, 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 esto un party Puedo, abuelo agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Hey, dulce como piña Esto es un party Por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua Eso es así Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció No apuremos Y te conozco calamardo Oh, yeah Dale, sonríe Que bien la estamos pasando Ya estamos al cari Montamos el party Party para mi bikini Con toda la mami Con la mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo Que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party Por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua Agua No exista la noche ni